Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de Teleislas News. Iniciamos con el insólito caso de un hombre que retornó a las islas en calidad de víctima del conflicto después de haber sido expulsado unos años atrás por la OCRE. Además, espere todos los detalles de lo sucedido en la jornada de socialización y motivación a los estudiantes de un décimo grado para las pruebas SAVE. Y por último, espere todas las opiniones de residentes y turistas con respecto a la recolección de perros en la peatonal. Esta y muchas noticias más, espérenlas en nuestra emisión central de las 8 de la noche de Teleislas News, su mejor noticia.